Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, estamos en la Liga Master Online del PES 2014, estamos en un nuevo vídeo sobre mis estadísticas en la Liga Master Online, ya os había dicho que iba a subir el primer vídeo con la primera semana jugada, que ya lo he subido, que os lo dejo en la descripción a todo el que le interese, que le apetezca verlo de nuevo, que no lo haya visto, que no lo encuentre muy bien en el canal, lo tendréis en la descripción. Y ahora os había dicho que iba a colgar un segundo vídeo con mis dos primeras semanas, los primeros más o menos 15 días, hoy es domingo, pero espero que este vídeo lo estéis viendo el martes, pero las estadísticas son el domingo, quiero decir, para el martes yo habré jugado más, pero bueno, vosotros veréis esto, ¿de acuerdo? Así que vamos allá, ahí me veis arriba del todo, recuadro rojo con la flechita a la derecha del todo y a la izquierda de mi nombre veis la clasificación, 576, he mejorado la clasificación anterior, no recuerdo mal, si no recuerdo mal era 700 y algo, 700 y poco, es decir, unos 150 puestos mejor, no está nada mal, esto pertenece a la Liga Asociación, ¿de acuerdo? Valoración, valoración, la mejor ha sido bastante sustancial, bastante importante, 426 puntos tengo ahora y creo que tenía unos 350 en el vídeo anterior, si no me confundo. Bueno, ya os digo que lo tendréis en la descripción, si os apetece verlo, pero aproximadamente unos 350, 340, por ahí andaba y bueno, la mejor ha sido muy grande, tengo 426 puntos y ya lo iremos viendo ahora, pero ha sido, la verdad que ha sido una semana muy buena, la verdad que ha sido muy buena. Vamos con el siguiente apartado, ahí está, la cantidad de partidos jugados en la Liga Master Online que llevo, que son 37 partidos, no está mal para dos semanas, el primer vídeo con mi primera semana creo que había hecho 23 partidos, había jugado 23 partidos, pues ahora llevo 37, es decir, 14, creo que eran 23, unos 14, 15 partidos más, a más de dos partidos por día, no está mal, no está mal para todas las cosas, bueno, todo el lío que tengo aquí en el canal y en el blog, así que bueno, un par de partidos al día, no hay que perder la mano al juego, sí que es verdad que lo he hecho en días salteados, pues a lo mejor un día me juego 5 o 6 partidos y al día siguiente pues no puedo jugar, o puedo jugar simplemente 1, bueno, pues más o menos es así, pero el promedio es de eso, 2, 2 con 1, los partidos que juego al día, 37 ya como veis, todos o casi todos los que veis en esta página de mis rivales, si vais bajando, tienen más, hay alguno por ahí que no, pero la mayoría tiene más, así que la gente juega bastante. Vamos con el siguiente apartado, nos vamos ya a lo que nos interesa, a los partidos ganados que son la G, los empatados la I, los perdidos la P, aquí está bien, no como en el apartado que después os enseñaré, que está mal todo, pero bueno, vamos allá, que esto está bien, partidos ganados 16, empatados 8 y perdidos 13, si no recuerdo mal, en la primera semana llevaba 10 perdidos y 7 ganados, es decir, que esta semana de los 14 partidos que he jugado, vamos a decir así, si no me confundo, son 14, he ganado 9 y he perdido 3, el cambio ha sido prácticamente radical, de estar en negativo esos 10 partidos perdidos y 7 empatados a estar en positivo ahora, más 3, 16 a 13, y bueno, pues si he ganado 9 partidos y he perdido 3, quiere decir que he empatado 2, con lo cual los resultados son, yo diría, muy buenos, muy buenos, porque ya os digo que estaba en negativo y el cambio ha sido muy fuerte porque cada vez me encuentro mejor jugando, más a gusto, más tranquilo en los partidos, no me preocupa, no me entiendes mal, siempre me preocupa, pero no pasa nada porque me metan un gol antes, sí que es verdad que nunca me ha pasado que me han metido 2, por ejemplo, nunca he ganado un partido que iba perdiendo por 2 goles, 2-0 o 3-1, nunca lo he ganado, nunca me ha pasado, pero he ganado varios ya, os diría que 3 o 4 partidos, que he empezado perdiendo o que iba perdiendo de 1 y lo he acabado ganando, así que, bien, me estoy encontrando muy a gusto, ya os digo, he pegado una remontada buena y vamos con otro apartado, es la racha, las victorias consecutivas, en este caso llevo 5, mi récord en el PES 2013, creo que era 7, así que estoy bastante cerca, aunque también os diré dos cosas, una, que yo no le doy mucha importancia a esto de la racha, lógicamente, oye, cuanta más tenga mejor, eso sí es verdad, y voy a intentar superar la racha del PES 2013, si puedo hacerlo, pero no le doy demasiada importancia, siempre y cuando esas estadísticas de partidos ganados perdidos siempre sea favorable a partidos ganados, claro, quiero decir, yo me conformo, os lo digo así, con un 2-1 ganados perdidos, vale, lo ideal sería más, 3-1, sobre todo para la puntuación a la hora de la clasificación, que ya sabéis que a veces ganáis un partido que ganáis 7 puntos y el siguiente perdéis y perdéis 12, de acuerdo, así que, bueno, pues en principio lo ideal sería un 3-1, que siempre te garantizas ganar más de lo que pierdes, pero con un 2-1 yo soy de los que se conforma, soy así, y lo otro que os quería decir, que este año en el PES 2014 sí que importa un poco más lo de las rachas, en el PES 2013 la verdad que no importaba nada en absoluto, simplemente era un récord personal o que os daba, que os iba a dar muchos más puntos de valoración, lógicamente, pero nada más, aquí importa por los multiplicadores, hay unos multiplicadores, como sabéis, en la Liga Master Online, que si un partido por ganarlo, vale, os dan 20 puntos, por empatarlo 10 y por perderlo 5, si tenéis una racha de, como yo, de 5 partidos seguidos, pues esos 20, 10 y 5 puntos, vale, los 3 apartados se van a multiplicar por un número, pues cuanta más racha tengáis el número será más alto, pues será 2, 2,5, 3, 3,5, en fin, números que ahora mismo no sabría decir, que dependen de la racha y del partido, de acuerdo, así que este año sí que importa un poco más, y nos vamos al último apartado, que es el porcentaje de victorias, el tanto por ciento, tengo un 43,24, creo que tenía aproximadamente un 30% en mi primera semana, así que la mejora, vuelvo a repetir, ha sido bastante grande, un 13% más de victorias. En el PES 2013 terminé con un 47%, creo que además justo, llegué a tener casi un 48% en muchos momentos, pero creo que terminé finalmente con un 47%, con lo cual, yo ya os he dicho, quiero mejorar todas las estadísticas del PES 2013 en este PES 2014, creo que puedo hacerlo, creo que además, bueno, pues casi debería hacerlo, ¿no? Poco a poco mejorando, jugando más partidos, más pros en mi vida, así que yo creo que debería hacerlo si todo va más o menos normal, si la conexión funciona normal y si yo mejoro, lógicamente. Así que quiero mejorarlo todo, los partidos ganados, los jugados, el tanto por ciento de victorias, todo, así que, bueno, a ver si lo consigo y nos vamos a ver ahora otro apartado donde os enseñaré los goles. Estamos en directo, vamos a estadísticas, a ver si no me confundo, resultados, aquí está, bueno, este apartado es donde os decía yo que los datos están mal, los de GPE, que los veis ahí con letras mayúsculas, justo debajo de donde pone partidos, pone GPE, bueno, pues ya veis que los ganados no son los ganados, los ganados aquí son los perdidos, los P de perdidos en realidad son los empatados y los E de empatados en realidad son los ganados y, o sea, todo cuadra porque si hacéis una cuenta que creo que no es muy complicada, pues ese 43% de victorias sería imposible si yo tuviese 13 partidos ganados y 16 perdidos o 13 partidos ganados y 8 perdidos como pone ahí, ¿de acuerdo? Así que, los datos reales son los que os enseñé yo antes y los que os quería enseñar ahora son dos. Primero, que la racha de esos 5 partidos es la que tengo actualmente, es decir, victorias consecutivas, ahora mismo tengo 5, máximo de victorias consecutivas 5. Quiero decir con esto que, si tengo un poquito de suerte, si lo hago bien, esa racha podría alargarse, podría ser de 6, mínimo de 6, si es que gano. Así que, bueno, a ver, a ver qué me depara el futuro y lo último, lo último que os quería enseñar son los promedios de goles a favor y los promedios de goles en contra que os pone ahí promedio o prom.goles y luego pone barra prom.goles en contra. Bueno, les falta el prom.goles a favor para terminar de poner la información bien. En fin, esto está un poco desastroso y el promedio de goles a favor es de 1.76 por partido y de goles en contra de 1.51. Lo he cambiado, lo he mejorado porque estaba en negativo también, tenía más goles en contra que a favor en el vídeo anterior, así que contento también por eso. y decir que estoy metiendo, ahora estoy metiendo bastantes más goles, pero en este PES 2014 me da la sensación de que no se meten tantos. A mí es la sensación que me da, ¿vale? Es mi experiencia, como en el PES 2013. En el PES 2013 yo creo que he rozado los 3 al final de mi etapa, he rozado los 3 por partido a favor y prácticamente 2, diría, que eran los que encajaba. Es decir, prácticamente una diferencia de 3 a favor y 2 en contra. Aquí de momento tengo 1.76 y 1.51, es decir, los dos baremos han bajado. Veremos qué es lo que pasa con el tiempo. Esto es lo que os quería enseñar, todas mis estadísticas para que las sepáis después de 15 días de competición. Y nada más, deciros que os la volveré a mostrar dentro de otras dos semanas, es decir, cuando cumpla un mes exacto. ¿De acuerdo? Así que dentro de dos semanas más os pondré todas mis estadísticas nuevamente. Y nada más, os emplazo a que os paséis por nuestro canal, como siempre, para ver los vídeos del PRO. Os metéis en listas de reproducción si queréis verlos todos, porque están todos ahí. Del 2013, del 2014, también hay muchos más vídeos, MotoGP, Cheyu con todas las series que tiene de Rayman, Long Survivor, Duke Nukem, etc. Tenemos un montonazo de vídeos y un montonazo de juegos. Y os diría que podemos garantizar un vídeo al día siempre. Vamos, es raro que no ocurra y si ocurre es porque hemos tenido algún problema. Y también en la descripción ya os digo que os dejo este vídeo, perdón, el vídeo anterior de mi primera semana, por si lo queréis comparar. Y os dejaré como siempre nuestro Twitter, por si os apetece seguirnos, porque os vais a enterar de todo mucho antes. Tenemos un blog que también estará en la descripción y cada vez que sacamos información, entradas, encuestas de todo, sale al instante en Twitter. Y por supuesto, en Twitter sale al instante los vídeos que subimos, información que ponemos nosotros, retuiteos de ofertas de juegos y demás. Así que todo, todo en la descripción del vídeo. Nada más, gracias por todo el apoyo, hasta la próxima, chao.